estamos y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de peper son resumen de la jornada miércoles 20 de enero y bueno pero ya que proceda con el material este vídeo les recuerdo que si éste les ha resultado interés no olviden darle like al vídeo además suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campana de notificaciones en cuanto a la dinámica de la jornada esta fue una en donde el posicionamiento se estableció principalmente en cuanto a la toma de riesgos donde el enfoque principal de la jornada se ubicó en el frente político más en específico en la inauguración de la nueva administración liderada por el demócrata joe biden aquí pues obviamente lo que fue de intereses que se llevó a cabo una transición de poderes de manera pacífica de la previa administración liderada por el presidente donald trump y bueno en cuanto al primer día en donde joe biden ha sido presidente pues éste ha sido una jornada en donde se han llevado a cabo bastantes bastantes puntos de importancia donde aquí pues la nueva administración ya ha llevado a cabo varias órdenes ejecutivas donde dentro de las cuales resultan de mayor interés es la reincorporación de eeuu al acuerdo de parís este el que el cual busca pues prevenir el calentamiento global la cancelación de la utilización del oleoducto que esto de manera adicional pues obviamente la extensión de la moratoria sobre desalojos en eeuu y la detención de la retirada o la prevención de que eeuu se retire de la organización mundial de la salud y la de la prevención de que se continúe construyendo el muro fronterizo como podemos observar pues todas estas acciones las cuales en términos generales son más amigables o posicionan a eeuu de manera más amigable al globo vale en cuanto a puntos adicionales de la jornada pues la temporada de reportes financieros se llevó a cabo de manera bastante favorable donde aquí para la gran mayoría de las compañías que presentaron datos financieros pues abatieron a las expectativas de mercado las cuales pues resultan de mayor interés han sido los grandes cooperativos como morgan stanley procter & gamble united healthcare group y equipos obviamente esto nos lleva a la gráfica de la jornada donde equipos aquí como mencionaba anteriormente podemos observar estas grandes compañías norteamericanas las cuales pues han abatido a las expectativas de mercado en cuanto a la gráfica que resulta o a la acción de pesos que resulta de mayor interés pues es la del s&p 500 la cual pues tras haber encontrado soporte bajo el efecto de polaridad en torno a la resistencia de este canal ascendente han logrado establecer un nuevo máximo histórico aquí obviamente tras la generación de un nuevo máximo histórico pareciera que el momentum se mantiene en el en la renta real estadounidense con los activos de riesgo estadounidenses por consiguiente pues ahora sí que no hay que buscar de momento la el ahora sí que posicionarnos en contra de este momento favorable y aquí posiblemente habría que esperar que se extienda este positivismo y meramente bajo la cuestión de que el entorno macro o de mayor amplitud pareciera estar favoreciendo la toma de riesgos en cuanto a la jornada del día de mañana el enfoque a seguir se va a ubicar en torno a la temporada de reportes corporativos donde aquí la principal compañía a monitorear lo de la mayor 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 nivel pues se encuentra intel en cuanto a política monetaria el día de mañana el banco central europeo presentará sus decisiones en cuanto a su política monetaria hay esos dos factores los cuales resultan de interés para la jornada del día de mañana damas y caballeros esto vendría siendo todo de mi parte si tienen alguna otra perspectiva no olviden dejárnosla en el apartado de comentarios que pasen una excelente tarde hasta luego